Envía Señor tu espíritu. Con la invocación al Espíritu Santo nos saludamos en esta fiesta de Pentecostés. 50 días significa Pentecostés y 50 son los días en los que el Espíritu que resucitó a Jesús nos viene reuniendo para la celebración gozosa de la Pascua que hoy culminamos la era de la Iglesia. Nuestra era ha comenzado su andadura. Que el Espíritu nos penetre a nosotros reunidos en asamblea eclesial en este cenáculo para celebrar la Eucaristía. Ahora puestos de pie recibimos al Padre Filip Núñez Carrion, Director de Encuentro Matrimonial. 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 La Madre de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Para mí es una gran alegría estar aquí con ustedes, ya que un día como hoy, hace 36 años, yo fui ordenado sacerdote. Y qué bueno poderlo celebrar aquí con ustedes que están aquí presentes. El Señor tiene una misericordia que es infinita, una misericordia tan profunda que nosotros no la podemos comprender. Y pero con esa confianza de esa misericordia de él, nos acercamos y le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, hasta los hombres que aman el Señor. Señor, 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 Señor El Señor, no te quitan el pecado del mundo, en piedad de los otros, no te quitan el pecado del mundo. A quien le dé la fúbica, no te has sentado a la derecha del Padre, en piedad de los otros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra el Padre, hasta los hombres que aman el Señor. Por tú, sólo tú eres cantor, sólo tú, Señor, sólo tú, así como Jesucristo. Por tú, sólo tú, sigo tú, así como Jesucristo. En la gloria de Dios, Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra el Padre. Pasa a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra el Padre. Pasa a los hombres que aman el Señor. Amén. Amén. Pentecostés supuso para el mundo un auténtico vendaval del Espíritu de Dios, una luz para encender la vida y un fuego para encenderla con el amor de Dios demostrado en Cristo, muerto y resucitado. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraba entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. A oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Cappadocia, en El Ponto y en Asia. En Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con sirene. Algunos son forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay crecentes y árabes, y cada uno los oía hablar de las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! Bendice alma mía al Señor, Dios mío, que grande eres. ¿Cuántas son tus obras, Señor? La tierra está llena de tus criaturas. Envía al Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envía tu aliento y los creas y repueblas la paz de la tierra. Envía al Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce al Señor con tus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Envía al Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Envía al Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu que ha repartido sus dones y se ha manifestado de forma diversa en cada uno, pero siempre para conseguir el bien común. Escuchemos con atención. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir, Jesús es Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios. Que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios, Señor! Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. La página evangélica de San Juan ofrece una visión unitaria del misterio pascual. La muerte, la resurrección, la ascensión, pentecostés y el envío eclesial forman el todo del gran misterio del amor de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo para salvar al mundo. De pie para cantar el aleluya antes de la proclamación del santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Sí, con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la nochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa. con las puertas cejadas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús, repitió, pasa a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonaréis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de amor. Hace 50 años llegó a Puerto Rico un movimiento que se llama Encuentro Matrimonial Mundial. Este movimiento es para ayudar a los matrimonios sacramentados y ahora en estos tiempos también a los no sacramentados a que tengan una relación más profunda por medio del diálogo. Y también se ha convertido con el tiempo en una experiencia sacerdotal donde varios sacerdotes también tenemos una espiritualidad de diálogo y de expresión de sentimientos. Y por los 50 años que celebra Encuentro Matrimonial Mundial en Puerto Rico, pues hoy también se inicia una jornada de ocho días de representantes de todo el mundo, los líderes de siete sectores en el mundo que se están reuniendo comenzando el día de hoy para descifrar cómo vamos a continuar llevando esta hermosa experiencia y cómo enriquecerla en los próximos años a venir. Así es que hay gente, un matrimonio, un sacerdote de África, de Asia y por así de cada región, Latinoamérica, Estados Unidos, etc. Porque este movimiento es un movimiento internacional, mundial. Y estaba yo acordándome de una vez que fui a Panamá a dar una experiencia del movimiento Encuentro Matrimonial y pues en el mismo idioma, español, ¿verdad? Y entonces comencé a leer mi charla, decirle mis charlas, y de repente dije, no porque es que me trataban como mango bajito. Y yo vi a todo el mundo que me miraba tan extraño y yo dije, yo creo que esto lo tengo que explicar. Y entonces comencé, bueno, es mango. Primeramente que ustedes no le dicen mango, le dicen mango. Y segundo, que mango bajito lo que significa es que todo el mundo se aprovecha porque es más fácil de alcanzar. Y después que cogí tiempo para explicarle eso, a las pocas palabras dije, porque iba a zafado. Y tuve que mirarlo, no, espérate, déjame explicar. Pues esa noche, como eso fue bien de poca noche, llegué a mi cuarto habitación y comencé, me quedaban dos días, ¿no?, de retiro. Y comencé a ver todos los dichos y las palabras que utilizaba y no podía creer cómo yo tuve que cambiar todas esas charlas, esas dos noches, porque el idioma que yo estaba presentando era un idioma con una gran fuerza puertorriqueña, con sus dichos y todo, y yo tenía que hacer los cambios para que el otro pudiera entender. Cada vez que yo pienso en Pentecostés, pienso en los cambios que yo tengo que hacer para que el otro pueda entender. Los cambios que nuestro Papa nos pide a nosotros, el Papa Francisco nos pide que salgamos a las calles y llevemos la palabra de Dios, pero no lo podemos hacer con un solo idioma. Tenemos que hablar el idioma del otro para que pueda entender. Y no estoy hablando de decir palabras en español o no en español, sino hay formas que nuestros hermanos, especialmente los más alejados, necesitan escuchar la palabra de Dios y yo me tengo que adaptar a la forma que ellos puedan escuchar. ¿Y por qué yo digo eso? Porque eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. En Pentecostés no fue que vino el Espíritu Santo y todo el mundo entendió a los apóstoles con su lengua. No, el Espíritu Santo llega y los apóstoles hablan las lenguas de los otros para que los otros puedan entender el mensaje y así pasar por el proceso de conversión. Nosotros no podemos pretender, ¿verdad? Algunos que quieren que mantengamos un solo idioma en la iglesia. Yo veo el Espíritu Santo que no nos lleva a un solo idioma. Nos lleva a varios idiomas y nos lleva a varios estilos de cómo podemos llevar nosotros la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo es para todos. Todos debemos recibir el Espíritu Santo. Todos debemos llevar, recibir el mensaje del Señor. Y la lista larga, yo estaba rezando por Tomás, como se llama, que él dijera todas esas palabras bien, que no se equivocara de un país o de un... Que dijera, pero él muy bien, él iba ahí. Tú lo practicaste, definitivamente. Él practicó las palabras porque eran complicadas, ¿no? Porque era todo, todo el mundo. Todo el mundo quería, Dios, el Padre quería que esas palabras, por medio del Espíritu Santo, llegaran a todos. Y para mí, como sacerdote de 36 años ya de cura, es todo el tiempo ver en cada época, desde los ochenta y pico hasta este momento de ahora, cómo yo llevo la palabra para que el otro pueda entender. Y les puedo garantizar que recién ordenado, en 1988, la palabra la explicaba de una forma, y ahora, 36 años después, he tenido que ir modificando estilos y formas para que esa palabra vaya llegando cada vez más y más y más. Nosotros no podemos pensar en el día de hoy que celebramos Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Nosotros no podemos invocar al Espíritu Santo si no estamos dispuestos a cambiar. ¿Para qué yo voy a pedir? Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí, ayúdame. Pero no voy a cambiar nada. No pienso que debo cambiar. No pienso que la iglesia debe ir cambiando poco a poco y adaptarse para que llegue a todos. Porque todos somos pecadores, pero ninguno debe ser marginado. Todos pecadores y ninguno marginados. Eso no significa, por supuesto, que la palabra de Dios que la tenemos nos habla de unos comportamientos y unos estilos de vida que debemos llevar como cristianos. Eso definitivamente no quita eso. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo que creemos en esa palabra y vivimos los principios morales y de todos los principios que esa palabra nos invita. Pero dicho eso, tenemos que ayudar a que todas las personas se sientan atraídas, amadas y acogidas en nuestra iglesia. Y si yo creo en el Espíritu Santo, si yo invoco al Espíritu Santo, pues hagamos lo mismo que hicieron los apóstoles en aquella época, que aprendieron otros idiomas y no tan solo eso, que ellos tuvieron que comenzar a cambiar cosas que ellos tenían por dado. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer cambio que dio la iglesia? Fue que antes las personas tenían que ser judías primero y luego, luego entonces era que eran cristianos. En otras palabras, existía la circuncisión para ser judío y luego entonces es que podían moverse al cristianismo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a venir gente que no eran judía y que vamos a hacer ahora. ¿Y qué pensó la iglesia? Se reunieron y tomaron una decisión. ¿Qué palabras tan bonitas? No le podemos poner más cargas. ¿Qué palabras tan bonitas? No le podemos poner más cargas. ¿Y qué decidieron? Que no tenían que circuncidarse para ser cristianos. Así que nuestros primeros, los padres de nuestra iglesia, los apóstoles, ya entendían claramente que no se podía poner tanto peso, tanta carga y ya ellos tenían el Espíritu Santo. Fueron las primeras manifestaciones del Espíritu Santo fue para, como quien dice, reducir cargas. Yo me pregunto si nosotros que queremos seguir cargando y cargando y cargando a la gente con tantos juicios y tantas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, si eso viene del Espíritu Santo o no. Yo me cuestiono eso. Yo me cuestiono cuando nosotros no queremos hacer ningún cambio y no rehusamos el cambio. ¿Eso será del Espíritu Santo o no? Yo me cuestiono si realmente nosotros estamos abiertos a ese gran Espíritu Santo. Cantamos canciones bien bonitas, movemos las manos y todo ese tipo de cosas. Y aleluya y santo sea. Y verdad, pero estamos nosotros dispuestos a hacer cambio. Ahí es donde nosotros tenemos que pedir por la inspiración del Espíritu Santo y decirle, ven Espíritu Santo sobre mí porque yo estoy dispuesto a hacer todos los cambios que tú me pidas para que esta palabra llegue a todos los pecadores y que también llegue a todos los que nosotros hemos marginado. Pidámosle al Señor en este día que realmente haya una verdadera efusión en el Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra arquidiócesis, en nuestras diócesis, en nuestra isla, en nuestra tierra, para que cada día nosotros podamos estar realmente abiertos al Espíritu Santo, que nos llama y nos invita a nosotros a que esa palabra de Dios llegue a todos, a todos llegue esa palabra de Dios. Y qué cosa tan bonita, ¿no? Lo primero que Jesús le dice a los apóstoles es, perdonen, vayan, salgan a perdonar, perdonen pecados. Es como que liberen a esta gente de sus pesos, liberen a estas personas, escuchen. Y eso es lo que es tan bonito cuando tú ves los principios de la iglesia, cómo eso se ha llevado a cabo. Vamos a imitar a la iglesia desde los comienzos. Buenas veces queremos imitar otras épocas de la iglesia. Otras épocas, ¿verdad? Bueno, acuérdense que estuvimos incluso hasta una Inquisición. No queremos imitar esa Inquisición, ¿verdad? Eso es horrible. Pero hay otra forma. La iglesia que nace, la iglesia del Espíritu Santo, esa iglesia que nace de los apóstoles, esa es la que tenemos que imitar y ver, y analizar y decirles, si los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y esa fue la actitud de ellos, ¿cómo yo puedo pensar que haya una actitud del Espíritu que sea más cerrada y no tan abierta a que nos ayude cada día más a descubrir los pasos de cómo llevar la palabra a todo el mundo y los cambios que nosotros debemos hacer? Definitivamente, el idioma es importante. Es importante que la palabra que yo digo es importante, pero yo tengo que adaptar esa palabra al otro, porque el otro debe ser más importante que yo y que el otro reciba la palabra de Dios, que reciba el amor de Dios, que reciba la misericordia de Dios. Es mucho más importante que la forma que yo decido o me enferro, me encierro de cómo yo debo llevar la palabra y nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo, pero siempre y cuando tengamos un corazón y una mente y una voluntad decidida a hacer los cambios necesarios para que la palabra de Dios llegue a todos y esa palabra, entonces nosotros poder decir, hemos sido los simples siervos que hicimos lo que teníamos que hacer, porque en el momento que yo pueda decir eso, en conciencia, después de una buena reflexión, el momento que yo diga eso, entonces es que yo voy a escuchar la palabra del Señor que me diga, bienvenido seas al reino. Que así sea. Amén. Nos ponemos en pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y rehusitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Contestarán, envía, Señor, tu Espíritu. Envía, Señor, tu Espíritu. Para que este mundo de nuestro tiempo, cargado de faltas y por los pecados, descubra la fuerza del Espíritu y abra el corazón al Evangelio, oremos. Envía, Señor, tu Espíritu. Para que la Iglesia sea en todo el mundo signo universal de salvación por su actitud servicial, por su capacidad de amor, y por su esfuerzo reconciliador, oremos. Envía, Señor, tu Espíritu. Para que los gobernantes no crean que es posible gobernar al mundo sin escuchar los designios de Dios, oremos. Envía, Señor, tu Espíritu. Para que el mundo entero crezca cada día con la seguridad de que la violencia destruye y desune y solo la paz une y construye, oremos. Envía, Señor, tu Espíritu. Para que nosotros nos comprometamos a ser testigos del Evangelio en nuestras familias, oremos. Envía, Señor, tu Espíritu. Oramos por la salud de nuestros hermanos en Cristo, Petra Lebrón, Mercedes Lebrón-Juiz, Luz Delia Lavoy, Pedro José Tójes, Lisi Tójes, Lissette Lugo, Irma Tójes, Juanita Álamo, Esposo Sánchez, Nilza Nieves, Viuda de Morales, José Ocasio Morales, Tomás Molina, Irene Pérez, Ismael Bonano, Héctor González, Carlos S. Ejea, José y Marta González, Sebastián Irizaje, Elisa Burgos Tójes, Nicolás Santos, Lidia Santiago, Humberto Blanco, oremos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos en Cristo, Gloria E. Suárez Titi, Difuntos Familia Colminares, Difuntos Familias Colón Colón, Difuntos Familia Sánchez Montero, Mildred Cajasquillo Marcano, Pedro Julio Jackson, Carmen Cajasquillo, Esperanza Añeco Lebrón, Mildred Cajasquillo Marcano, Andrea Figueroa Ocasio, Yavis M. Viera, José Feliciano y Manuel Sayas, Difuntos Familia Oquendo del Valle, Difuntos Familia Sayas Oquendo, José Velásquez, Sonia E. Ismael López, Alejandrina Ocasio, Carmín Candelaria, Salvador Egea, Gina Silva, Antonio Maldonado, Wilfredo Figueroa, Juan Padilla, Eligio Prado, Águeda Juiz, Félix Montelara, Alberto L. Moraza, Javier Gutiérrez, Carmen Torres, Santiago Jamos, Difuntos Familia Morales, Andrea A. Rodríguez, Juguemos al Señor. Envía, Señor, tu espíritu. En acción de gracia por Cutis Matius y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, Juguemos al Señor. Envía, Señor, tu espíritu. También pedimos por el éxito de esta reunión mundial de encuentro matrimonial aquí en Puerto Rico, la primera vez en la historia que esto ocurre, para que esa reunión y ese encuentro ayude a poder desarrollar todas las formas posibles de ayudar a los matrimonios a vivir una relación más profunda, roguemos al Señor. Le rogamos su gloria y a su espíritu. Padre bueno, lleno de amor y misericordia, escucha estas súplicas que nosotros te presentamos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Fluye, espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que tú hagas lo que quieras, fluye Espíritu, fluye Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que tú hagas lo que quieras, fluye Espíritu, fluye Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que tú hagas lo que quieras, fluye Espíritu, fluye Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Yo me ofrezco para que tú hagas lo que quieras, fluye Espíritu. Yo me ofrezco para que tú hagas lo que quieras, fluye Espíritu. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que según la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender más profundamente la realidad misteriosa de este sacrificio y se digne llevarnos al conocimiento pleno de toda la verdad revelada. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el misterio pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo sobre los que habías adoptado como hijos por la encarnación de tu unigénito. El Espíritu Santo. El Espíritu que desde el comienzo de la iglesia naciente infundió el conocimiento de Dios en todos los pueblos y reunió la diversidad de lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles canten sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su auxiliar Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder de la gloria. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente un signo de paz. Vencen, 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 porque estamos hablando tanto español aquí. Amén. Pero no me dio se pica el pecado del mundo. Pero no me dio se pica el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, pero de Dios necesita el pecado del mundo, pero de Dios necesita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, pero de Dios necesita el pecado del mundo, pero de Dios necesita el pecado del mundo. ¡Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los llamados a la cena del Señor! Señor, nos doy el rey de mi casa, pero una paz, la paz, danos la paz, danos la paz. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento, y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Ven a mi alma, haz morada en ella. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amén, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename con tu amor. Y llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename con tu amor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Gracias. Oremos. Nuestro Señor. Amén. Queremos dar las gracias al Canal 2 de Telemundo y al Canal 13, el Canal de la Familia, por dar la oportunidad a su teleaudencia de participar en la misa dominical. Aquí tenemos con nosotros los caballeros de Colón, del Consejo 1543 y de San Juan. También queremos dar las gracias al Diácono, Pablo Torres y al coro Junte para Chavé. A personas de distintas comunidades y parroquias. Y también la grabación, informarle que la grabación de esta celebración puede ser escuchada por Radio Paz 810 AM y en la parte oeste por la emisora Romance, en la emisora Antillas, Área Sur y por medio de Radio Oro y YouTube. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Vemos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. 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 Gracias.